¿Piedre? 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 ¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo, estamos con Hugo, Mateo, César, Ainhoa y Daniela Y vamos a hacer el, si te ríes, piedre ¡Puedes probar! ¡No te ríes! ¡Exacto! El reto consiste en que tenemos que aguantarnos mirándonos y el que se ríe antes, pues... ¡Piedre! ¿Piedre? ¿Piedre? El que pierda tenemos que hacer un reto O sea, somos dos equipos Dos equipos, ¿no? ¿Chicos? ¡Ah, mira! Chicos y chicas, negro, black and white Vale, una, dos y tres ¿Os habéis reído vosotros? ¡No me caes de la alegría! ¡Eh, eh, mi gente! ¿Qué está listo? Eliminado Daniela eliminada Ainhoa, Yari contra Mateo No lo digáis que os reís Vale reír No vale hacer reír el resto No, no vale Uy, Mateo, qué fuerte eres Ah, yo me sé una palabra que le hace gracia, Daniela ¿Por qué? Te estoy picando ¿Qué? Que no vale, no son tanto Raja Hay que mirarse Hay que mirarse Uy, 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 qué complicado Entonces, ¿tú les puedes hacer reír a ellas también? Sí ¿Las eliminas? Claro, venga Aquí no se reíe nadie Uy, madre Se puede hablar, venga Vamos a incrementar el nivel Se puede hablar ¿Qué le hago para hacer de reír? No vale ayuda Uy Pero si os va a ayudar a vuestro equipo, Daniela Ella va con Ari Va contigo O Mateo, tengo que levantar Microondas Microondas Mateo, que viste, viste Viste, viste, viste Espera Primero las tres puntos No No, ya perdí las tres vidas Te sabes, es flojo No van a girarse Hay que mirarlas Estas bellezas Raja Es que Daniela es zafada Pero la lleva muy mal A ver, por aquí A ver, Hugo Asistiendo Raja, raja, raja No vale Raja, raja, raja Y mondongo Mira, Hugo está ahí a puntito Pero no saben los dientes Hemos dicho dientes, dientes Nerfes Ah, o sea, ¿se puede venir sin dientes? No voy a estar Una vida, una vida Una vida, una vida No, no, no No, no, no Ugo se nos troncha por ahí ¿Qué haces eso? Pedo Pedo Pulo gordo Raja Con caca Mira como Ay, por Dios Se rió, se rió Eliminado Vale, yo puedo Si se elimina Puedes seguir hablando Yo creo que las chicas Se han ganado ya dos veces Eh, sí Yo creo que los chicos Tienen que cumplir un castigo Raja 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 Hugo, no digáis eso Raja Raja del culo ¿Qué es eso? Raja 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 Ah, se rió, se rió, se rió No saben lo que está diciendo Largo Palo Negro Borra Borra haciendo caca Raja 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 Borra Borra le saca fotos Los dientes Ya se le vieron la bala Si tiene un mici aquí Borra cagando Y afeita Borra hacer un labio Borra Come caca ¿Cuándo has salido? Eh, eh, eh Te ha reído con dientes Yo perdí, yo perdí Ah, vale, vale No, está Inoa solo No, mira la charla Está Inoa, Daniela Y... Y César Se te te está dando un moco Y César Borra vino ¿Qué? Pobrecito Un moco Un moco, míralo Mira el moco Espérate, que te lo quito Me estaba casando ya, eh Estás muy cerca, chicas Te lo quito, espérate No vale el contacto Venga, ya, ya Estás eliminada Ya lo sé Pero yo puedo Porque como yo puedo también Yo puedo, ¿no? Imagínate Ah 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 ¿Qué te hace gracia? El nepe El nepe El nepe Nepe Me insiste ahí o algo Nepe Tío, ríete ya ¡Jolín! ¡Diente, diente, diente! ¡Diente, diente! ¡Una menos! ¿Y tú qué eres? ¿Guapo? Sí, guapo, guapo, guapo ¿Una cosa, perdona? ¿Es que yo no puedo hacerlo? ¿Que yo no sé hacerlo? Oye, eso no vale. Está ayudándola ¡Oh! ¡Trampas por aquí! ¡Listo! ¡Que no se valían tanto! Manel, dime un chiste, dime un chiste Bueno, cuéntame Un pato se sentó y... No, un pato respiraba por la nariz Esto, por el culo Se sentó y se murió Ah, claro Que es gracioso Ríete, César, que es gracioso ¿Qué le dice? A ver, ¿quién tiene que perder? ¡Se lo vieron los dientes! ¡Se lo vieron los dientes! ¡Claro, porque abrí la boca! ¡Pues nada! El castigo es que tienen que decirles a todos los que están ahí Todos los dientes están ahí Y decirles Sorry, sorry, atención Y hacen Soy Tarzón, soy Tarzón Y empiezan así y después Soy la reina de... No sé qué De los mares ¿Habéis entendido el reto? Espero que... Espero que les hagan caso Atención, por favor Venga, Alá Pero no tenéis que gritar Sí, no tenéis que gritar Pero di sorry, sorry Atención, atención Pero gritando, gritando Practicamos, practicamos Sorry, sorry Atención, atención Vamos a decir lo que mire Vamos a decir lo que mire Vamos a decir lo que mire Ah, vale Aquí un tipo escenario Vale, pues vamos a llamar a la gente Vamos a llamar a la gente ¿En inglés o en español? En inglés En inglés Sorry, sorry, atención No, 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 no Ok, uno, dos Sorry, sorry Atención, por favor Venga Soy Tarzón Voy a Tarzón Eeeeh, energía No, soy la reina de los mares Soy la reina de los mares No, no, no Soy la reina de los mares No, no Soy la reina de los mares Soy la reina de los mares No, 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 no Esto es trampa Vamos a hacer otro Otro Esto no lo habéis cumplido No, trampa El twerking Enfrente de este coche Twerking Los tres a la vez Venga, un twerking en condiciones Mateo Bueno, yo creo que se han atrevido Se han atrevido Se han atrevido que lo hayan hecho mal ¿Aquí lo hace mejor? Así no es Hay que hacerlo bien A ver, a ver Papi que enseña Eso, eso ¿Cómo es? Venga, para A ver cómo te hace ¿Cómo te hace el twerking? Mira, Dani, muy bien Bueno, hasta aquí el video de hoy Suscríbete si no estás suscrito aún Y comenta en los comentarios Pásense por el canal de la Crazy Hacks Y bueno, hasta aquí el video de hoy Hasta luego Adiós Piedre ¿Piedre? ¿Piedre? Piedre